Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas ¿Cómo? Si no tienes la menor idea te lo explicaré ¿Cómo? Contigo siempre perdería en cualquier arreglamento Contigo queda más y claro que Dios me escuchó ¿Cómo? No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Va a salir, va a salir a todos Contigo yo le tengo miedo y a la misma muerte Contigo vives tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos ¿Cómo estamos? Contigo me veo Yo quiero ver la pala arriba La pala arriba Estirado, 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 estirado Es sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Ahí va queriendo Contigo de los vecinos años Ahora hablándote Contigo de los vecinos años ¿Cómo está la gente de San Carlos? Levante la mano toda la gente de San Carlos Muchísimas gracias Vamos a ver ¡Hasta la gente de San Carlos! ¡Hasta la gente de San Carlos